El proceso de evaluación del maestro para el año escolar 2017-2018 El paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico nos han llevado a modificar nuestro calendario escolar y la línea de tiempo en los procesos de evaluación del maestro para este año escolar 2017-2018. A continuación, se presenta el proceso y la línea de tiempo que se estará llevando a cabo desde el 8 de enero a junio del 2018. Es importante conocer la Carta Circular 01-2017-2018 titulada Política Pública para Establecer el Sistema de Evaluación del Docente. Como consecuencia de los cambios del calendario para la evaluación correspondiente al año escolar 2017-2018, se hicieron los siguientes ajustes a la Carta Circular 01-2017-2018 titulada Política Pública para Establecer el Sistema de Evaluación del Docente. Cambio en la línea de tiempo. El proceso de evaluación se estará realizando entre los meses de enero a junio 2018. Ajusten la cantidad de visitas. La cantidad de visitas será una visita formativa y una visita sumativa final. Ajusten las puntuaciones por premisas. En la primera visita, las premisas tendrán un valor de .5 puntos y las premisas de la evaluación sumativa tendrán valor de 2 puntos. A continuación, se muestra cómo se verá la línea de tiempo ajustada para llevar a cabo la evaluación. Orientación del proceso de evaluación. Los directores de escuela, en colaboración con el personal del distrito escolar, ofrecerán la reunión de orientación sobre el proceso y línea de tiempo ajustada para este año escolar 2017-2018. En la reunión de orientación, se discutirán las fases de evaluación y los instrumentos de evaluación. Además de informar el proceso de calendarización de las visitas de observación. Visita de observación formativa. Se realizará una visita de observación previa a la evaluación final. La visita de observación tendrá la duración de un periodo completo de clase. El propósito de la visita será identificar las fortalezas, áreas de oportunidad y tener conversaciones profesionales entre el director escolar y el maestro. Reunión para discutir los hallazgos de las visitas formativa. En la reunión para discutir los hallazgos, la cual se llevará a cabo dentro de los próximos 5 días laborables a partir de la visita de la observación. El propósito de esta reunión es discutir con el maestro las observaciones y los hallazgos de su ejecución profesional, ofrecer retrocomunicación y discutir áreas de fortaleza y de oportunidad de mejoramiento profesional. Durante la discusión de los hallazgos, se presentará un posible plan de desarrollo profesional en las áreas en las cuales no se obtuvo el cumplimiento de la dimensión. Visita de evaluación final sumativa. El director de escuela evaluará al maestro utilizando el instrumento de las seis dimensiones. Se genera la evaluación sumativa. Esta visita de evaluación final se estará realizando a partir del 23 de abril hasta el mes de mayo 2018. Reunión para discutir la evaluación final sumativa. En la reunión para discutir los hallazgos, la cual se llevará a cabo dentro de los próximos 5 días laborables a partir de la visita de evaluación final. En esta reunión, se discute los hallazgos de la visita de la evaluación final. Una vez el sistema de evaluación obtenga los resultados de meta PR, metas alternas y crecimiento académico, de manera automática en la plataforma en línea del sistema de evaluación, se adjudicará el nivel de ejecución. La línea de tiempo ajustada deberá llevarse a cabo en las siguientes fechas. Enero 2018, la orientación. Febrero-abril 2018, la primera visita de observación y discusión de hallazgos. 23 de abril a mayo 2018, segunda visita de evaluación final. Mayo a 8 de junio 2018, discusión de los hallazgos de la visita sumativa final. ¿Cómo comenzar el proceso de evaluación del maestro? A continuación, se explicará el uso de la Plataforma del Sistema de Apoyo y Monitoreo Académico, Sama. El director escolar deberá acceder a la Plataforma del Sistema de Apoyo y Monitoreo Académico, Sama. Esta plataforma, Sama, se establece para facilitar las herramientas necesarias para los directores de escuela, distritos LEA y personal de nivel central, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los eventos realizados en una escuela particular. Uno de los eventos que se podrá calendarizar será la evaluación del personal docente. Por medio de Sama, el director contará con una calendarización inicial de las evaluaciones según la línea de tiempo establecida por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Este podrá recalendarizar las mismas dentro del periodo establecido, tomando en consideración las necesidades específicas de la escuela. Además, el director escolar podrá hacer referencia a los eventos de evaluación y hacer los ajustes necesarios antes de la fecha de vencimiento de los mismos. Existen unos requerimientos mínimos que todo usuario debe validar previo al proceso de registro en el sistema. Dichos requerimientos técnicos se detallan a continuación. Computadora personal, PC o laptop. Navegador, browser, aplicación para el manejo de documentos. Conexión a una red de Internet rápida, estable, confiable y segura. Para acceder a la pantalla de calendarización de evaluaciones al personal docente, el usuario deberá acceder por medio de la página oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico, www.de.pr.gov. El usuario debe dirigirse a la parte inferior de la pantalla principal del departamento. En la pantalla aparecerá el enlace Diseño de Excelencia Escolar, DEE. Al oprimir el enlace, abrirá la página que solicita que se identifique. Oprima la opción de Acceso al DEE. En el encasillado donde dice Name, escriba el nombre del usuario, D más código de la escuela. Y en el encasillado al lado de Password, la contraseña, en este caso se refiere a la contraseña del director de escuela para acceder a su pantalla de trabajo o Workplace y, por ende, al enlace del DEE. Luego de haberse identificado, oprima el botón de Sign In. Una vez se ingresen las credenciales, aparecerá su pantalla de trabajo o Workplace. En el menú izquierdo de esta pantalla, observará un listado que contiene varios enlaces. Oprima el enlace titulado Sama para que pueda iniciar. A continuación, se presenta la información necesaria para llevar a cabo el proceso de evaluación. En la pantalla principal de la calendarización de evaluaciones, el director escolar podrá ver el listado de eventos programados. El sistema calendarizará los eventos de evaluación para el personal docente de la escuela de forma automática, según los periodos establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico. El director tiene la capacidad de recalendarizar los mismos dentro del periodo establecido. De presentarse el caso, el director escolar podrá crear un evento de evaluación oprimiendo el botón de Más, ubicado en la parte derecha de la pantalla principal. Para crear un evento, ingrese el día, hora de comienzo y hora de terminación de la evaluación, además del número de TAL del personal docente a evaluar. Oprima en el ícono de la lupa en la parte derecha de la pantalla y el sistema validará el número de TAL ingresado y devolverá la información del personal docente asociado al mismo. El director escolar no podrá editar los datos presentados. Solo podrá hacer cambios en la calendarización del evento, como por ejemplo, fecha y hora. Una vez grave la información, se redirigirá a la pantalla principal que contiene el listado de eventos de evaluaciones del personal docente. Para acceder al detalle del evento, oprima el botón localizado al lado derecho del estatus del evento. Aparecerá una pantalla similar a la de Creación de evento, que permitirá al director ver o recalendarizar el mismo, según su estatus. Si el evento está calendarizado para una fecha futura, el director podrá recalendarizar el mismo, editando la fecha y la hora. Si el evento se finalizó, el director podrá ver el detalle de cuándo se realizó y el documento de la evaluación completada en formato PDF. Al momento de comenzar la evaluación, acceda a la pantalla de trabajo o Workplace, específicamente a la pantalla principal del listado de eventos de evaluación. Oprima el botón ubicado al lado derecho del estatus del evento para poder ver el detalle del mismo. Verifique los datos del personal a evaluar y oprima el botón que lee Acceder, Evaluación. Aparecerá un mensaje que indica que será redirigido al sistema de evaluación del docente, para que el evaluador pueda comenzar con el proceso de evaluación. Oprima el botón de Acceder. Una vez finalice dicho proceso, se marcará el evento como completado en Sama y se anejará la evaluación completada de forma automática. De necesitar asistencia en la calendarización de eventos en Sama, escriba un correo electrónico a sama.insolpr.com En la Plataforma de Evaluación del Maestro y del Director Escolar, PEMD, se registrarán las evaluaciones realizadas. La Plataforma de Evaluación de Maestros permitirá el registro de los datos de las evaluaciones que se calendarizarán en Sama. Notificará a los maestros a través de correo electrónico cuando el director completa el registro de los datos de evaluación. Presentará a cada maestro el historial de las evaluaciones que fueron completadas por los directores. Permitirá generar estadísticas sobre los resultados de las evaluaciones a los usuarios administrativos. Existen unas características de Plataforma de Evaluación del Maestro para poder tener acceso que se detallan a continuación. Es una aplicación web que puede ser accedida a través del Internet. Compatibilidad con navegadores principales tales como Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari. Además, compatible con dispositivos móviles tales como iOS, Android y Windows Phone. Para acceder a la Plataforma de Evaluación de Maestros, debe completar los campos solicitados, el número de empleado, los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social y su fecha de nacimiento. Al presionarse el botón de Conectarse, los datos serán verificados y validados. En esta pantalla se encontrará al extremo izquierdo las siguientes secciones. Información general, perfil del evaluado, las dimensiones que se estarán evaluando, áreas de comentarios, el botón de guardar los datos, el botón de completar y por último, el botón de descargar el formulario de la evaluación. En las opciones de información general, se presenta el perfil del evaluado, existente en recursos humanos. Esta sección estará prepoblada. Si hubiera algún encasillado en blanco, este se podrá completar manualmente. Para conservar los datos entrados y completar la evaluación posteriormente, deberá oprimir el botón de guardar. Para comenzar el proceso de evaluación, el evaluador deberá seleccionar la dimensión en el menú a su izquierda. Una vez escogida la dimensión a ser evaluada, se presentarán en la pantalla de trabajo las premisas correspondientes a la dimensión. Cada premisa tiene un campo llamado Escala, donde seleccionará la opción otorgada. Además, cada premisa tendrá una sección donde podrá escribir observaciones o comentarios relacionados con la escala que otorga la premisa. Es importante que una vez completada cada dimensión, oprima el botón de guardar. Al finalizar la dimensión evaluada, el evaluador deberá continuar a la siguiente dimensión hasta que complete las dimensiones que apliquen en la evaluación. En la sección de comentarios, el evaluador encontrará cuatro espacios donde podrá exponer comentarios dirigidos a fortalezas demostradas en el proceso de enseñanza, áreas de oportunidad para mejorar, recomendaciones específicas para el maestro que se está evaluando y comentario adicional. Cada sección de comentarios tendrá un máximo de 150 caracteres. Al presionar el botón de Importar comentarios, se insertarán todos los comentarios de las premisas con escala no se observó en el campo Áreas de oportunidad para mejorar. Finalmente, cuando se haya completado todas las dimensiones y secciones de la evaluación, se presionará el botón de Completar para finalizar el proceso de evaluación. Una vez completado el proceso de evaluación, el sistema enviará al maestro evaluado un reporte de los hallazgos vía correo electrónico. Recuerde que el proceso de trabajo de registro de la evaluación sumativa se realizará de la misma forma que la evaluación formativa. El maestro podrá acceder a sus evaluaciones e informes de los resultados de cada visita de observación formativa o sumativa a través del portal del empleado. El maestro podrá registrarse utilizando el número de tal, los últimos cuatro dígitos del Seguro Social y fecha de nacimiento. Una vez registrado, buscará la sección de evaluaciones para poder visualizar sus resultados obtenidos en las visitas realizadas por el director escolar. Este ejemplo muestra la notificación por correo electrónico que recibirá el maestro al completarse su evaluación. El mensaje incluirá un enlace al portal del empleado del departamento. Este mensaje se le solicitará al maestro la revisión de la evaluación previo a la discusión de los hallazgos con su director escolar para delinear el plan de desarrollo profesional. Al presionar el enlace de la notificación, se presentará la página del ingreso del portal del empleado. El maestro entrará en la pantalla los campos requeridos de número de empleado, número de cronos, los últimos cuatro dígitos de su Seguro Social y su fecha de nacimiento. Al presionarse el botón de conectarse, los datos serán verificados y validados. En esta pantalla, el maestro seleccionará el ícono de evaluaciones. Al seleccionarse el ícono de evaluaciones, se mostrará en pantalla la página de Mis evaluaciones con el historial de las evaluaciones realizadas al maestro. El maestro podrá conocer los detalles y revisar la evaluación haciendo double-click sobre la línea de evaluación que desee revisar. Al seleccionar una evaluación del historial presentado, se mostrará la página inicial con la información general del maestro, usuario. El maestro podrá entonces revisar todas las dimensiones evaluadas y la sección de comentarios con las observaciones expuestas por el director, con el fin de proceder a la discusión de los hallazgos con su director escolar para delinear el plan de desarrollo profesional por el maestro. También podrá descargar el formulario de la evaluación al presionar el botón de Descargar. De necesitar asistencia con la Plataforma de Evaluación del Maestro y Directores PEMD, escriba apoyoevaluaciones arroba insolpr.com Gracias. 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 Gracias.